En el Congreso de la Ciudad de México, oficialmente ha sido designado por el Congreso Martí Batres como sustituto de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Vamos a escuchar qué es lo que se dice en estos momentos. Estás en el lugar, platícanos qué sucede. Estás en el lugar, platícanos qué sucede. Al oficio enviado por Claudia Sheinbaum para anunciar su decisión de separarse del cargo y el recinto legislativo declaró la falta absoluta del titular de la Jefatura de Gobierno. Tras un receso de más de una hora, se instaló el colegio electoral donde se eligió a Martí Batres como un nuevo jefe de gobierno que va a concluir la administración hasta el próximo 4 de octubre. Y en estos momentos Martí Batres está por rendir protesta a su nuevo cargo. Vamos a escuchar. ¡Protesto guardar y hacer guardar la Constitución! ¡Protesto! 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 ¡Protesto guardar y hacer guardar la Constitución! La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos La Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes que de ellas emanen Así como representar leal y patrióticamente el cargo de jefe de gobierno de la Ciudad de México mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y de la Ciudad de México y si aquí no lo hiciera, que el pueblo me lo demande ¡Protesto! 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 ¡ le desea el mayor de los éxitos en esta nueva encomienda que sea para bien de la ciudad y sus habitantes muchas felicidades notifíquese al Poder Ejecutivo General a la supera Corte de Justicia de la Nación al Congreso de la Unión así como al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para los efectos legales y a los objetivos de aquella lugar púbíquese en la nación oficial de la Ciudad de México insiértese el hábata de la presente sesión en el diálogo de los debates se le solicita a todas y a todos ponerse de pie oiga, ya me cortó ya nos cortamos ya nos cortamos porque vamos a conferencia bien, así toma protesta Martí Batres como nuevo jefe de gobierno de la Ciudad de México le estaremos informando en los próximos espacios informativos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!